El pasado 3 de mayo se conmemoró el día mundial de la libertad de prensa y como todos los años Reporteros sin Fronteras propaló su informe en el que evalúa la situación de la libertad de prensa y depresión en todo el planeta. Esta es la edición 2023 que fue publicado el mismo 3 de mayo donde concluye que la situación es muy grave en 31 países, difícil en 42 países y problemática en 55 mientras que es buena o bastante buena en 52 países. En otras palabras, señala Reporteros sin Fronteras las condiciones para el ejercicio del periodismo son adversas en 7 de cada 10 países y satisfactorias solamente en 3 de cada 10. Noruega se mantiene en el primer lugar, en la primera posición por séptimo año consecutivo y por primera vez un país no nórdico se sitúa en el segundo lugar y ahí estamos hablando de Irlanda por delante de Dinamarca. Luego sigue Países Bajos y los tres peores o el trío final está formado exclusivamente por países asiáticos que son Vietnam, China que es definida como la mayor cárcel de periodistas del mundo y al final como adivinarán algunos, Corea del Norte. Esta edición 2023 de Reporteros sin Fronteras destaca los dramáticos efectos sobre la libertad de prensa de lo que llama la industria del engaño en el ecosistema digital. En 118 países de 180 se destaca la implicación de actores políticos fácticos en campañas de desinformación masiva o de propaganda de manera regular o sistemática. La diferencia entre lo verdadero y lo falso, dice este informe, lo real y lo artificial, los hechos y los artefactos se difuminan, poniendo en peligro el derecho a la información. Capacidades de manipulación sin precedentes son utilizadas para debilitar a quienes encarnan el periodismo de calidad al tiempo que debilitan el propio periodismo. Esto lo acabamos de ver el día de ayer, en este, si no lo han leído se las recomiendo, una nota firmada por Gustavo Borritti y Romina Amela, publicada en IDL Reporteros, a la Limón Que, en el diario La República, donde expone a esta señora, señorita Claudia Toro, galardonada por el Colegio de Periodistas del Perú, haciendo un uso con dolo de la información para desacreditar a Gustavo Borritti y a Gustavo Mome de la República, pero de una manera abyecta. Bueno, ese fenómeno no es exclusivo del Perú por lo visto. Un dato curioso, Estados Unidos, está ahora en el puesto 45, pierde tres puestos. Brasil, al contrario, escala 18 puestos debido a que ya no está Jair Bolsonaro, cuyo mandato estuvo marcado por una fuerte agresividad y hostilidad contra los periodistas independientes. Luego, la situación ha pasado de problemática a muy grave en tres nuevos países, Tayikistán, India y Turquía, donde el régimen turco de Erdogan ha intensificado la persecución, la cacería contra periodistas. Túnez, presidido por Caís Zayet, está ahora en el puesto 121, porque este régimen está cada vez más duro y autoritario y susceptible frente a las críticas a su gestión. Ha retrocedido 27 puestos. En América Latina, ¿qué creen? Perú está en el puesto 110 de 180, y dice donde los periodistas pagan un alto precio por la persistente inestabilidad política, que son reprimidos, atacados, desacreditados. Perú pierde o cede 33 puestos respecto de la evaluación anterior. Europa es la región del mundo donde las condiciones para ejercer el periodismo son más favorables. En este combo, en este paquete europeo, Grecia ocupa el último lugar, está en el puesto 107, porque, claro, en el caso de Grecia, el gobierno puso en marcha un sofisticado sistema de software para espiar periodistas, vigilarlos a través de los servicios secretos, y eso ya lo consolida en el último puesto de la Unión Europea. Aquí está la tabla de América Latina. El que mejor ubicado está es Costa Rica, en el puesto 23, aunque ha perdido algunas posiciones. Argentina en el puesto 40, Uruguay en el 52, en el 110, Reitero, Perú, y ahí nomás está en el 115, El Salvador de Bukele, que acá algunos elogian y aplauden y admiran. Está enfermo este país. Y en el 117, Bolivia. Sobre la metodología, relata Reporteros sin Fronteras que, en los 180 países, estos indicadores se evalúan a partir de una encuesta cuantitativa sobre los ataques cometidos contra periodistas y medios, y de un estudio cualitativo basado en las respuestas de cientos de expertos en libertad de prensa, seleccionados por Reporteros sin Fronteras. Sobre esto, el día de ayer, la República comentó en su editorial que esto que les comento son malas noticias para el Perú, que ha descendido 33 puestos y ahora se ubica en el número 110 en el ranking. Un elemento que se suma a esta caída estrepitosa de la libertad de prensa en el Perú, anota el diario La República, o de los indicadores de la vigencia de las libertades de prensa y de expresión, es que algunos medios han sido parciales y poco objetivos, desdeñando la verdad para ceder paso a la versión oficial, la cual hasta el momento ha tratado de minimizar las agresiones y el excesivo uso de la fuerza en alusión a las protestas de diciembre y principios de año, que ahora es graficado en las investigaciones e informes independientes, que se han elaborado en organizaciones internacionales, en alusión a Administración Internacional, Human Rights Watch, y de estas, la más importante, por el peso específico que tiene, el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Remata el editorial de La República diciendo, seguir negando u ocultando lo sucedido no aporta a los derechos de la ciudadanía a conocer la verdad y a las libertades de prensa y expresión que hay que defender. Y ya para terminar, Augusto Álvarez Rodríguez, en su columna también del día de ayer, sobre este informe, escribía que en los últimos años se han erosionado las condiciones para el periodismo, especialmente por parte de ese torpe aprendiz de dictador que fue Pedro Castillo con su banda, con Aníbal Torres como lugar teniente, con la comparsa de los congresos que crean proyectos para cercenar la libertad de expresión. La última, recuerda Álvarez Rodríguez, es la intención de imponer un 40% de contenidos nacionales avalada por la ministra de Cultura y de un poder judicial que acoge con entusiasmo cualquier atropello contra periodistas. Que tengan un lindo fin de semana. Regresamos el día lunes, si la tolerancia lo permite. ¡Chao! Hola, ¿ya sabes cómo quieres que se llame tu página web? Si tu respuesta es no, entonces piensa en el nombre que vaya de acuerdo al proyecto que tienes en mente. ¡Ojo! No es necesario que sea un nombre corto, pero sí memorable. Por ejemplo, anapao.p o unos más creativos como yo soy punto fit o estar soltera está de punto moda. ¿Ves? Las posibilidades son infinitas. Ahora, si tu respuesta es sí, si ya sabes cuál quieres que sea el nombre de tu página web, regístrale una vez en yachay.lab. Tu tienda online, hoy.